Muy buenas noches, ya es miércoles, miércoles de OVNIs con el Master Polo, el Master de Masters, así que si usted cree en OVNIs, en extraterrestres, mejor ni vea el programa del día de hoy, ni de los que siguen, porque estamos pero bien duro contra la charlatanería, y estamos bastante especializados o bastante en rudos contra estas cosas que nos están queriendo vender como que ya hay extraterrestres, pero bueno, el mausanismo no es parte de nuestra religión, así que vamos a dar inicio a este super programa del día de hoy, que va a durar un poquito, porque después nos vamos con Santiago Segovia a en vivo, a eso de las 11.20 más o menos, estaremos en un en vivo en Facebook, lo cual ya les dejé en el grupo la dirección, y pues vamos con el Master Polo a recibirlo. Master, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal Master? Buenas noches, ¿cómo estás? Saludos a todos, gracias por la invitación. Bueno, como siempre, pues ya miércoles, otra vez de OVNIs, y cómo es que se genera bastante contenido para estas cosas, y así mismo es raro que de repente haya gente que hasta se desdice, ¿no? Y vamos a poner un video del Tlaxcalteco, un colaborador de Mausan, pero sumamente absurdo, era una cola de un papalote de leds, y finalmente no pude ni bajarlo porque me bloqueó, y al parecer hasta incluso lo borró, ¿no? Lo borró, se dio cuenta de que era una babosada. Entonces, aquí es donde entra el tema de que ya es molesto que la gente haya creado una especie de canon para esto. O sea, no se cansan de subir cosas nefastas en las redes, asumiendo que como las cosas chingonas o las cosas fantásticas se pasan a gente fantástica o algo así, ¿no? Las cosas extraordinarias le suceden a gente extraordinaria. Ah, entonces, por eso las cosas culeras le pasan a los culeros como al este... ¿Juanito Juan? No, a este animal, el chamaco este que me hicieron al bote por pegarle a la señora, al fofo Marquez. Ah, al fofo. Entonces, si las cosas... Como al fofo. Para la gente extraordinaria, las cosas culeras le pasan a los culeros como al fofo Marquez. Tarde que temprano. Oye, a veces sí me gustaría pensar que existe el karma, ¿no? Que sí existieran las cosas así y que la gente tuviera su castigo finalmente, ¿no? Sí, no, y se me hace que lo va a tener porque andan rumores por ahí diciendo de que se le salió un alma de frijol y allá a lo lejos se oyó, ese ruido es de mi medida. Sí, yo quería irme a otro punto porque ayer en la noche salió una señora, una persona, no voy a poner video porque seguramente no lo cancela YouTube, pero es una persona que unas horas antes, no sé, como a las 3 de la tarde, algo así, su tío, dicen que de 68 años, pero otras versiones dicen que de 86, o sea, como que voltearon el número. Yo le voy más que era ya de 86, entonces se le acabó la garantía, se quedó sin suscripción a la vida y como quien dice colgó los tenis. Entonces, disculpen las expresiones, pero recuerden que no podemos pronunciar ciertas palabras y de repente, pues ni modo, hay que buscar la manera de explicar. Entonces, el señor ya se había desuscrito y en ese momento, ese día tenía que ir a cobrar un préstamo por lo que se ve. Así que a la señora lo que se le hizo más prudente y práctico es, no sé lo que hubiera mejor idea, que llevar al señor ya en ese estado y que desvivido, llegar con la silla de ruedas y decir, no, mira, tío, firme, por favor, y la mano del señor así, tío, firme, ¿no? Se ve que está la señora y como que a lo mejor les iban a decir los empleados del banco, no, que pongan la huella digital o algo así, ¿no? Cosa que no sucedió y de repente, pues se empezaron a dar cuenta de que algo estaba marchando mal y hablaron a las autoridades y que sí, que el señor ya había expirado su garantía, lo cual, pues, la ocasión que lo llevaron al bote. Y yo, pues, retuiteé eso y dije, ni Maussan se atrevió a tanto. Sí. O sí, y la verdad es que sí. Recordemos que mientras esta señora usó a su tío ya afinado, pues este tipo está usando cuerpos de humanos, cuerpos de humanos para exhibirlos mutilados, aparte. Así que es extraño que mientras esta persona sí le cayó la ley, inmediatamente Javi Maussan lleva siete años dándole la vuelta y aparte demandando, demandando al gobierno peruano por 300 millones, ¿no? 300 millones de dólares por poner en duda su integridad. Así es. Y también, pues, me he puesto a pensar, a platicar con gente como tú y les compartimos a la gente que nos está escuchando. Finalmente dicen, y bueno, ¿por qué no lo agarra la autoridad? Yo debo de decirles que si hay algo que hay que reconocerle a Jaime, es su habilidad para salir siempre adelante y embarrar a los otros. Sí. Porque finalmente, cuando esto se descubra, los lamesuelas como el plascalteco, que nadie lo conoce, y los otros que están atrás del caso, van a barrar con ellos, porque Jaime dirá, ellos me los vendieron, ellos los trajeron, como lo hizo cuando se deslindó, ¿no? Cuando lo entrevistó aquel periodista de Perú. No, sí, yo ya estaban aquí, yo nunca las traje, yo no las mutilé. Entonces, se... Pero sí sabía quién las tenía, sí sabía dónde estaban y no podía decir dónde estaban. Ah, ok. Gracias, este, Berito. Ah, me mandó el video, pero no, Berito, es que el video no lo... Ah, sí, sí está. Chécate el WhatsApp. No, sí, sí está. Pero no, no mandó en el canal del Lascalteco, me mandó el video en otro canal, pues también se agradece. Chécate el WhatsApp del tuyo. Ajá. Ahí ya te puse el video. Ah, ok, gracias. Ah, ya, ya estaba hasta abajo. Bueno, ya me lo habían dado Berito también, gracias. Entonces, lo que estábamos platicando es de que, cómo es que la justicia no llega o llega muy tarde a ciertas personas, pero la habilidad en México no tendría esas garantías, ¿no? Es que el detalle aquí es que no los han pescado con las manos en la masa. La idea de esa visita sorpresa que hicieron en la última conferencia que dieron en Perú era precisamente en guías a eso, agarrarlos con las manos en la masa porque pensaban que iban a tener un cuerpo ahí en demostración. Y entonces ahora sí hay que fincar responsabilidades porque lo que primero tienen que hacer es primero deslindar las responsabilidades. ¿Quién hizo qué? ¿Quién trajo qué? ¿Quién lo sacó de acá? ¿Quién hizo lo otro? Y ya sobre eso ir fincando responsabilidades para ver quién resulta responsable de qué. Ahorita mientras no pueden hacer ninguna acusación en claro. Lo que sí todavía me tiene pensando es, ¿por qué demonios no van a incautar las que están en la única? Ahí el mismo ex vicerector de investigación dijo que quien le llevó las momias fue Joyce Mantilla. Es el payasito, ¿verdad? El payaso de Maussan, sí, es el payaso de Maussan, que es el que anda metido y para mí que se me hace que tienen las manos mucho más metidas hasta el hombro en este fraude. Bien, vamos a ver este, vamos a empezar con el video que les mandaron precisamente, aquí es un video que me bloqueó el que lo puso, ya que yo les dije, ¿cómo es posible que sigan poniendo estas cosas? Vean nada más la evidencia, vamos a verla. Esta es la supuesta evidencia. O sea, sí, miren, tú, como podemos ver, hay un reflejo en el agua, eso significa que es real, eso está bonito, pero, o sea, como que lo quieren manifestar, una entidad desconocida, como una nave, ¿qué diablos? Ah, no, y aparte se convierte en OVNI, Master. Ah, sí, porque... De OVNI pasa a ser OVNI, porque se mete a la... Muchísimas gracias, Berito, muchísimas gracias. Entonces, este lo publica el Tlaxcalteco, un alcahuete de Maussan, no sé si decirle colaborador, yo creo que a estas alturas más bien son como cómplices, ¿no? Sí. Cómplices de Maussan en estos... Cómplices de alcahuetes. Ajá, ahí está. ¿En serio creen que van a engañar a la gente con estas cosas todavía? Master, esta es una cola de... y una cola de papalote con leds, incluso mucha gente lo manifestó, lo dijo allí en el mismo... Neta, pero... y brillaban. ¡Espero brillaban! Entonces, vean, vean, ya no saben qué hacer por querer mantener el fenómeno vivo, ¿no? Y a veces no les importa meter las manos por el Maussi, en serio, eso también es algo increíble. De hecho, ustedes lo han visto, han sido testigos aquí mismo de gente que viene a defenderlo, a que viene a defender charlatanes. Entonces, es muy curioso cómo suceden estas cosas. A mí, pues, me resulta bastante curioso. Ah, ya mandé al máster al más allá. Ahí estamos. Es el que no es el Osla que me puso así de lado y dije, me voy a ponerle igual. Entonces, amigos, esta es la primera evidencia del tlaxcalteco, alcahuete o cómplice de Jaime Maussan, que lo sacó en redes sociales, ya lo borró, y aparte me bloqueó y dice, Sí, pero yo he llevado el fenómeno al Congreso, ¿y tú qué haces? Te aseguro que el ridículo, como él, no, porque esto es hacer el ridículo. Que dice, alcahuetes son los que creen en Dios sin conocerlo. No sabía que había ese concepto, yo sabía que el alcahuete es el cómplice, el que está detrás de alguien para ayudarle a cumplir algún fin. Bueno, digámosle entonces, palero. Palero. Buenas noches a la gente que se está integrando. Ya somos casi 200 personas. Muchísimas gracias. Tenemos, wow. Déjenme ver si me da las estadísticas. Es que tenemos bastantes en X, 39 personas. La gente que está en X, o antes Twitter, Por favor, si quieren venirse al canal, se les agradece, porque aquí pueden escribir y nosotros podemos leer sus comentarios. Tenemos siete personas en Facebook. En Facebook, es curioso cómo hay más gente en X que en Facebook, a pesar de que hay invitaciones, hay movimiento, no sé. Perseo Hernández, gracias por tus comentarios, pero te vamos a pedir que seas como todos. Tus mensajes no son más importantes que los demás, así que si escribes en altas y bajas, te lo vamos a agradecer y vamos a colocar tus comentarios. Algo ya le están ofreciendo raspado de anís. Vamos a continuar. Hubo un evento bastante interesante que me mandó el Master Follow. Es sobre un avión y hay un momento en que no se distingue el clásico desenfoque y da para ver muchas cosas. Pero más allá de todo esto, la noticia es bastante peculiar, porque desemboca en un problema más grande que tiene que ver ya con posibles accidentes. Vamos a ver el video. Oye, por cierto, Master, supiste que aquí en Coyoacán cayó una avioneta el domingo. Ah, caray, no, 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 supiste. Sí, a escaso un kilómetro de la casa de papá cayó. A unos cuantos metros estaba tragando mi hermano sus tacos. Ahí cayó. Entonces, ya no puedes estar seguro en ningún lado, Master. No, ya no sabes lo que te va a caer encima. Te puede caer un vagón del metro, una avioneta, explotar el alcantarillado. Así. Sí, Perseo, ya sé que nada más das tu opinión, pero gracias, de hecho. Bueno, un helicóptero, sí se cayó un helicóptero. Bueno, vamos a ver, el Maussan va a decir, lo hubiera presentado diciendo que era un objeto volador no identificado extraterrestre que cayó con seres no humanos y que el gobierno está ocultando la verdadera identidad del helicóptero, ¿no? Estaba en las placas. Saludos a Arturo Ocosio hasta Sonora. ¡Oh, Dios mío! ¡Está en fuego! ¡Oh, Dios mío! ¡Está impresionante! ¡Pero desgraciado! ¡Está en fuego! Esas estelas de fuego que va sacando por la descomposura de la turbina. Mira, aquí esta parte, creo que esta es la parte que manejaron en algún momento los entusiastas, como una nave, ¿no, Master? Que, aparte, era una nave nodriza que iba sacando, este... ¡Esferitas! Otras naves, mira, ahí las va disparando las naves. O sea, esta es la parte que pasaron, pero la nota es mucho más dramática. El aeropuerto de Atlas Air, con cinco tripulantes, realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Miami a última hora de ayer, tras sufrir una avería en el motor poco después de partir. Videos publicados en la plataforma de redes sociales X mostraban llamas saliendo del lado izquierdo de la aeronave durante el vuelo. No se registraron heridos, según informó el aeropuerto a la agencia Reuters. La tripulación siguió todos los procedimientos estándar y regresó de forma segura a Miami, dijo la compañía de carga aérea, añadiendo que llevaría a cabo una inspección para encontrar la causa. El vuelo 5I-095 de Atlas Air se dirigía a San Juan, Puerto Rico, desde el Aeropuerto Internacional de Miami a última hora de la tarde del jueves. El piloto realizó una llamada de socorro para informar de un incendio en el motor y solicitó regresar al aeropuerto según las grabaciones multicanal de las conversaciones entre el control de tráfico aéreo y el avión que están disponibles en línea. Bueno, lo demás ya es muy repetitivo, pero tú me mandaste una nota interesante al respecto que va más allá de todo esto. Bien, como pudimos ver, hay unas escenas o unas imágenes muy dramáticas. Dice que lleva cinco tripulantes. Entonces, recuerden que los tripulantes son el piloto, el copiloto, las personas del servicio, los sobrecargos y entonces falta, creo que mencionaron cuántos pasajeros iban, no le puse mucha atención, pero eso es importante. Gracias Edwin, Edwincito, gracias por esto. Entonces, la nota que me mandaste, ¿qué decía Máster? ¿Qué es lo que decía el mocoso este? Ah, este que se está confirmado que gracias a los ataques que ha estado haciendo Rusia sobre Ucrania ha empezado a tener bloqueos de Europa y de Estados Unidos y entonces eso significa que no está recibiendo suministros electrónicos y mecánicos y entonces eso incluye a los aviones. Y estaba dando la nota bastante alarmante de que muchos de los aviones rusos están volando sin frenos. Nosotros sabemos que los aviones pueden frenar tanto con las alas, que tienen ahí unos alerones, con los alerones, pero también los más importantes son los frenos de las ruedas, que son los que van aminorando la velocidad con más fuerza que los alerones. Y entonces los de las ruedas son los que ya no están teniendo refacciones para modificarlos. La nota es de hace seis meses, entonces imagínate ahora cuántos accidentes aéreos en potencia puede haber en Rusia. Había una relación que decía que ya muchos andan circulando así de la marca Boeing, pero a mí me parece que de ser cierto los mismos de la empresa ya estuvieran evitando los vuelos, cancelando vuelos porque así es como trabajan. Sí, deberían de cancelarlos, tanto Boeing como Airbus. Y se han cancelado vuelos por eso. Bueno, esto es lo que tenemos, ya tuvimos el accidente del helicóptero. Quiero aclararle a esta persona algo, porque nosotros en ningún momento hemos negado lo que tú estás diciendo. Y esto es como que el, ¿cómo te diré? El clásico rollo de que no sabes a lo que vienes y vienes a hacerla de pedo nada más porque tienes redes sociales. Dice Solenopsis. 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 ¿De verdad creen que estamos solo? El universo es infinito, par de güeyes. A ver, a ver güey, si vamos a hablarnos de güeyes a güeyes, a ver güey, te voy a explicar pendejo. Y yo te voy a pendejear porque la verdad has demostrado que eres un pendejo. Sí, aquí en ningún momento hemos hablado de que hay imposibilidad de que exista vida en otros planetas. Eso estamos de acuerdo que existe la posibilidad. Lo que estamos demostrando es que las evidencias que están manejando en redes sociales con pura basura y que no hay absolutamente hasta el día de hoy ninguna evidencia sólida de que somos visitados por eso que tú crees que exista. Eso se llama falacia ad ignorantum. Y no quiero decirte ignorante en forma peyorativa, sino que de existir estas razas, estas civilizaciones, no sabemos en dónde están y si, en el mejor de los casos, están conviviendo a la par de nosotros para que la civilización humana aquí en la Tierra se desarrollara, pasaron millones de años y apenas tenemos algunos cuantos miles en la Tierra. Y al parecer, así como va el tema de la Tercera Guerra Mundial y todo esto, pues no creo que duremos mucho. Así que ponle lógica también a tu situación. O sea, ¿crees que lleguen cuando nosotros todavía estemos aquí en la Tierra? Si es que llegan a vernos. Los viajes interplanetarios, intergalácticos son muy, muy largos. Así que explícame tú cómo están aquí y mira, te voy a creer. ¿Sí? Pero también no empieces a chingar cuando no sabes de lo que estamos hablando. ¿Sí? Por favor. Nada más estás viniendo a quedar como pendejo. ¿Sí? Lo único que estamos diciendo es que las evidencias que presentan para probar la existencia de vida de otras partes del universo de nuestro planeta están muy pedorras. No convencen a nadie. La gente confunde vida en el universo con vida que anda viajando por el universo a largas distancias. Ándale. Tu ignorancia no los deja ver que los viajes son dificilísimos. Así es. Me han pedido que platiquemos sobre el programa de los tres cuerpos. No sé si ya la terminaste, Máster. No la aguanté. La dejé de ver a la mitad del segundo episodio. Yo también. Yo también, pero la tuve que terminar porque al final Gabriel Chávez me dijo que estaba buena. Pero sí, yo la terminé de ver hasta el cuarto intento. Es que se me dio la impresión de que la estaban haciendo larga a propósito. Está demasiado lento los primeros dos episodios y no se me hacía que llegaban a nada. Ajá. Y sí, efectivamente, como que le revuelven mucho y además como para justificar la producción. Porque está muy buena. Es producción de esa que, de época, amigos. O sea, se desarrolla en los sesentas, luego, o sea, da pasos en medio. Y eso de que brincoteen los años tampoco me gusta mucho. Te confunde, ¿no? Te dices, bueno, ¿y fue la señora o no fue la señora? Es que ya he visto varias series así en Netflix. Que están de un año a otro y que pasan de un siglo a otro. Y las historias se repiten en todos esos años. Y al final te salen con una jalada. Pasa que empieza un poco floja y aburrida y confunde. Pero en el cuarto, quinto, todo se une y cobra sentido. Sí. Sí, sí. Y ahí habla precisamente del problema de los viajes. Incluso están haciendo una pinche, bueno, spoiler. Una declaración de guerra con 400 años de ventaja. ¿Sí? Y dicen ellos, ¿ustedes creen que en 400 años? Ya, ¿por qué chingada te preocupas? Neta, bueno, bueno. En 400 años ya no se hizo caca ni virus. Vengo del canal de hoy. Bienvenidos a todos. Se están, este, el señor Leopoldo. Es el máster, es el máster Zambrano. Por favor, Pablita. Pablito. Muchas gracias. Ok. Sí, véanla y luego platicamos de ella. Y que se la chingue el máster también. Para que le quite. Le voy a dar el beneficio de la duda y me la voy a echar este sábado. ¿Saben por qué? Porque me parece que son parte de lo que luego la acción nos ha querido manipular, nos ha querido manejar. Pero aquí tiene como un poquito más de raciocinio. Y eso me gustó. Sí, o sea, para los entusiastas de los OVNIs y los extraterrestres, les vale madre cómo llegaron. Aquí están ya. Y los engañan con cualquier pendejo que le dicen. Ese habla extraterrestre. Ah, entonces está bueno. Ese te trae un mensaje. Ah, ese es Juanito Juan. Ay, no, pinche Juanito Juan es la onda. Un pinche loquito que sale ahí aventando cosas al cielo y retratándolos. Y ya, ay, güey, es contactado. Sí, y yo me encontré esta pieza extraterrestre, mira, enterrada en el jardín de mi casa. Las Calteco hace labor legal y grillística. El cíclope se encarga de modificar videos con inteligencia artificial, entre otros de su equipo de paleros. Sí. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Lo malo es que gente tan ignorante tenga puestos tan altos. Las series de Netflix. Mira, estamos hablando de que quieres que la gente lea. Es más fácil que vean el, ¿cómo se llama? Programa. Y Lucas. Y hay mucha gente que de, mucha, no te voy a decir que todas, que de repente quieren saber más y se van al libro. Se van a los libros, porque no nada más es uno, son varios. Entonces, este, es igual. ¿Por qué lo echando así en nombres bien raros o cómicos? Ah, pero, pero al aire son bien serios, ¿no? Al aire. No, güey, o sea, fíjate que esto, que lo otro. Ok, gracias Luis. Saludos. No he visto la serie, pero he leído las tres novelas y ahí sí se explica que soluciona el problema de viajar 400 años en solo 7 años. Ah, yo creo que vendrá en la siguiente temporada. Porque se quedan en eso. A lo mejor van a utilizar la métrica de Alcobierro. César Mandén, el grupo La Nueva Esfera del Gallito. Juan, la esfera parece una naranja mal pelada. A ver. A ver, no, no ha llegado. No lo dudo. Ah, en Facebook. Es que en Facebook no tengo acceso ahorita. No me gusta meterme en muchas cosas cuando estoy transmitiendo porque se nos vaya a laguear. Baja el ancho de banda. Exactamente. Es cuando primero lees el libro, después, exactamente. Cuando tú ves un libro primero, por lo regular la película o la adaptación no termina por gustar. Sí, entonces, porque la película ya es una visión de un director, un productor y un presupuesto. Ah, la tercera roca del sol y la recomienda Alcobierro. Está muy buena esa serie. A ella me gustaba porque se enfrentaba, quieras o no, se enfrentaba a los problemas que podrían tener los extraterrestres al no comprender ciertos comportamientos de la especie humana. Sí. Bueno, vamos a ver este otro video, máster, que hay bastantes. Hoy vamos a estar poquito tiempo porque nos vamos a la... A la entrevista. A la entrevista. Por cierto, quiero decirles que este viernes, 19 de abril, vamos a estar aquí con... Voy a ver, déjate hacerlo más chirros, no se puede. Bueno, vamos a estar el 19 de abril en el pasaje del Tócalo, aquí en la Ciudad de México. Presentando el libro va a estar Orgen Lavey y Memo Marmolucci. Piche Orgen va a cerrar el tema, no se lo pueden perder porque este voy seguramente va a ir con todo. No se lo vayan a perder, amigos, vámonos con el siguiente video. Ah, es el Maelus Maleficarum. El Maelus Maleficarum es el libro o el martillo de los brujos. Es un libro que marcaba las reglas para determinar quién era brujo y quién podía o no ser sentenciado a ciertos castigos, ¿no? Así que no se lo pueden perder. Para los que viven en la Ciudad de México, si alguien va a ir, díganme de una beso ahorita para apartarles sus lugares, ¿eh? Así con unas cobijas y suéteres que voy a llevar. Somos 300 personas. La gente que está en X, en Twitter, si gustan venirse acá al canal, por la simple y sencilla razón, amigos, de que no puedo leer sus comentarios. Me encantaría también que ustedes participaran en estas charlas, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro video. Ah, mira, este es reciente, Ufólog. Me parece que... Ah, no, mire, este es una nave noticia, creo, a ver, vean. ¡Órale! Y desprende una... O se cagó o desprendió una navecita. ¿Tú qué crees? Porque yo digo, si después de una nave, la nave debe salir hacia arriba, hacia el lado. Pero si se caga, es como los pajaritos, ¿no? Los pajaritos no cagan para arriba. Entonces, ahí va. Ahí va la... La defecación de la nave nodriza. Si no sale disparado, es un globo de Cantoya. Si no sale disparado, no es digital, ¿verdad, Máster? Así es. Definitivamente, esto ya... Estamos viendo un objeto desenfocado, primero. Sí. Y invariablemente, indudablemente, esta es la palabra, es algo de fuego. Y lo que se desprende, es fuego. O un objeto que se viene quemando. De hecho, parece que hay otro seguido de este. Pero se consume rápidamente, mira. Sí. De hecho, se ve una estela de cosas que caen. Ahí está. ¿Viste? Sí. Y luego ahí se ve que caen más. El desenfoque favorece mucho para no ver exactamente todo. Y, pues, especular al respecto. Sí. Y no me vas a decir tú, este, el que hablaste hace rato. No, güey, es que es una nave extraterrestre de un planeta donde son de fuego, güey. No mames. Es un globo. Es elevado con fuego. Exactamente. Te dice, hay ciertos ufólogos que a primera transmisión de este programa. Bueno, pues, cada quien. Antes en la televisión esas cosas no se veían. No se ven todavía, ¿no? El año pasado hicieron la serie también y está muy buena. Sí, ahorita en Netflix están con todo, ¿eh? Están con todo para hacer programas. Y la ciencia ficción siempre ha vendido. Y más esto. Hay creo que una serie de un pueblo que hace una atracción de ovnis, ¿no? Sí, no lo has visto, Máster. ¿De un pueblo que hace qué? O sea, no tienen atractivos, hacen un pueblo ovni. Ah, esa la vi en un grupo donde estoy, de platillos voladores, sí. Que no saben qué hacer para que el pueblo tenga recursos y lo quieren hacer así como... De hecho, yo creo que es una parodia de Capilla del Monte, ¿no? Porque la película esa o la serie es argentina. Sí, no la he empezado a ver. Terminé esta con mucha dificultad. Pero ya, ¿no? Sí, me da la impresión de que es una parodia de lo que sucedió en Capilla del Monte. Podría haber, o sea, en México somos muy canijos para esas cosas. Aquí en Mérida quisieron hacerlo, pero les aguamos la fiesta. Ah, ya la vi. Voy a poner la imagen, Máster. A ver. Del Juanito, Juan. La cebolla voladora. Espérate, no des spoilers. Entre más se enseña, más se da cuenta uno que es pura guasa. ¿Qué dices? Se llama La Rumorosa. Fíjate que, de hecho, la idea de Johanan y los Johaneros, en tu grupo, es hacer ese tipo de atracciones. Ahorita, que fueron a la zona de silencio, también tenían ahí su letero. ¿Qué? Fortaleza Johanera. No, 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 no. La gente ahí, llamando a los extraterrestres y la cosa bonita. Ya sabes, los extraterrestres. No sé, no sé quién sería más, este, y qué, no, los que hablan al diablo o los que hablan a los extraterrestres, Máster. ¿Quién será? Gracias al chat. Estamos aquí esperando el chat, pero... María Montoya dice, no se burlen. Bueno, amigos, como María Montoya ya, con letras mayúsculas, ya nos... Ya se burlamos, se acaba el programa en este momento. Se trata de vivir carlatán, no podemos hacerlo así nada más. Sin modo, María Montoya manda. Como... No que respeten Disney. No, hombre, estamos pero si bien canijos, eh. Voy a abrir la... ...la imagen para... ...disfrutarla. Juanito Juan siempre en las mejores chistes yo, bueno yo siempre he visto que que Javi Maussan invita a gente que es graciosa chistosa, no ridícula, ridícula es lo que este ni modo toca no burlarse a ver, entonces vamos a presentar esta imagen según como diría María Montoya ¿no? lo que vamos a a continuación Máster es una evidencia muy importante que va a cambiar el mundo definitivamente esta evidencia no la puedes ver en otro punto y afortunadamente gente como Juanito Juan se ha empeñado en trabajarlo tiene una gran preparación profesional para este tipo de evidencias y como podemos ver afortunadamente ha traído aquí una de las evidencias más extraordinarias se puede ver inmediatamente que el cuerpo la imagen que aunque carece de un video sospechosamente es una fotografía pero aquí podemos ver indudablemente no mames no mejor así mejor este no la verdad no podemos este no podemos hacerlo este ¿cómo se llama la señora? seguro que esa cebolla no le cabía en el refri oye pero no mames o sea esto es sospechosamente raro ¿por qué no hay video Máster? porque la lanza al aire pues sí o sea eso no no queda duda de que nos quiere nos quieres ver la cara de estúpidas estamos regresando a 1963 con las fotografías de Paul Villa ese cuate hacía exactamente lo mismo un chorro de fotos pero ningún video y curiosamente se dedicaba a ser mecánico fíjate que ya que estoy aquí ahorita posando las diapositivas me encontré esto que estaba en el canal de UFO of Interest que es uno de los mejores canales de debunker en tweet y también de canal de youtube pueden seguirlo es UFO of Interest y debunkió esta que dicen que es una imagen desde la estación espacial y que dicen que oh está muy rara la imagen mira nada más seguramente es un una nave extraterrestre como diría el que nos llamó la atención hace rato es que el universo sí güey pero no siempre es lo que parece resulta a ver que es una es un mapa de bueno es una ciudad vista desde desde el cielo y pues da la brillantez del de la imagen del lugar pues se manifiesta así ahí está pues ahora es este Arabia Saudita y ahí está la ciudad ya encontrada no es nada de nada que que una que una nave como ven la primera imagen pues es este muy sospechosa bueno muy poco nítida y se va encontrando que es una ciudad la de noche iluminada así de fácil muchas muchas es que ustedes agarran los fáciles no los casos fáciles no la verdad es que caso que agarres caso que no tiene no tiene explicación extraterrestre ya acaban de crear atracciones turísticas que pasó con el parque de terror que quería hacer Carlos no sabemos que crees que vivimos con él o qué no y si lo hace le va a pasar lo que Erick von Däniken si lo tuvo que vender no si porque no tuvo éxito Juanito es el don de la comida de nivel astral gracias es una naranja sin cáscara usted que opina es una naranja sin cáscara es una cebolla intergaláctica déjenoslo en los comentarios charlatán es como el gallino Juan Frauzani además ahora no me respetan ni a mí ni a nadie más bien no te no te causan respeto ¿no? no respetan nuestra inteligencia ándale recuerden que no pongo no pongo no es por nada personal con nadie pero por alguna razón todos los carlatanes se escriben con mayúsculas ¿y qué? si tú no eres carlatán pues y tienes un poco de cultura escribe en altas y bajas y vamos a poner un mensaje no es nada personal hasta el charlatán de Adamski le ponía más empeño a sus fotos tocadas ¿sí verdad? no pero este si era profesional Adamski y y el otro ¿cómo se llamaba? el el manco Adamski Paul Villa Billy Mayer fíjate Billy Mayer con una mano hacía unas evidencias extraordinarias y este cabrón con dos lo que nos presenta así es ah mira ya regresó este dice yo viví un suceso paranormal y les conté y estos me llamaron charlatán de frente con eso me di cuenta que no saben de estos temas ni tú tampoco ni lo puedes demostrar con eso te digo todo o sea puedes hablar lo que quieras escribir lo que quieras pero no puedes demostrar tu experiencia discúlpame que te lo diga y que te rompa el corazón pero no y lástima porque ya se murió James Randi no va a haber un millón de dólares así es ¿qué dice? ¿por qué niegan la evidencia intangible de Juanito Juan el elegido? ¿digan? hay una persona que ni la escuela trunca de tener neta es que nosotros no podemos suspender naranjas en el aire nuevamente volvemos a lo mismo los extraterrestres son idiotas porque se tienen que comunicar o poner en contacto o sea con el más tarado que encuentren imagínate que hacen un concilio los extraterrestres una junta oye ¿con quién vamos a contactar? ahí está el papa no el papa no bueno el presidente Putin no el Putin no el presidente de de Estados Unidos Biden me la pones difícil ¿sabes qué? mejor vamos a ver al primer pendejo que salga en una ruleta y sale Juanito Juan allá lejos lejos de donde nadie vive donde nadie lo va a pelar hay donde sus naves se van a aparecer quieren manifestarse pero van al lugar más pinche lejos de y alejados de la humanidad y hacer sufrir un pobre un pobre diablo de la civilización ¿son idiotas o son ojetes los extraterrestres máster? yo creo que son idiotas no saben a quién contacten no porque luego también tienen esa crueldad de que supuestamente les dan evidencia se dejan retratar mira aquí está la y después ya nada y tienen que recurrir a hacer fraudes para seguir manifestando el el contacto sí o no es la vieja confiable es la vieja confiable fíjate que ya Ricardo Mojarrás nos está demostrando que si es un ovni lo de Juanito Juan sí ¿por qué? porque dice que es un objeto verdulero no identificado pinche Juanito pinche no sabemos si es una cebolla o una naranja ya nos quieren ya vinieron a cultivarnos máster a educarnos a ver por esas respuestas que dan las verdaderas personas por esas respuestas que dan las verdaderas personas que saben de esos temas se dan cuenta que no saben que estos no saben nada esas personas que crees tú que saben son charlatanes igual que tú que quieres que te digan lo que quieres escuchar tan tan así de sencillo o sea la gente por eso sus charlatares tienen éxito porque gente como tú le dicen lo que quieren escuchar y pum triunfan ya te respondiste no se puede demostrar tu experiencia paranormal solo es una anécdota personal no va a pasar de ahí pues sí pero puedes contarse a la gente que le interese en estas cosas al pepo ¿por qué no vas con el pepo a lo mejor necesitas el caso? dice la inteligencia de seres imaginarios es proporcional al nivel de inteligencia de quien las imagina a ver a ver a ver a que dice María Montoya si ustedes consideran que Juanito Juan miente repliquen sus acciones y demuestren que es trucho pero solo hablando en serio María ¿crees que o sea para ti es importante replicarlo en vez de que lo que te están dando tus ojos y lo que te está demostrando un fulano inculto charlatán ¿es neta? no o sea yo no me voy a preocupar en demostrarte eso en serio o sea creo que aquí hay gente inteligente que inmediatamente viendo todo esto se da cuenta de que esto es hecho y te voy a explicar puedes hacerlo tan fácil como que ¿qué es lo que dice? ¿cómo se contradice? y el punto más importante ¿quién lo promueve? el promotor de charlatanes número uno Jaime Maussan si te das cuenta ni Johanna ni Dino de Labra ni otros investigadores que se dedican a esto y se creen todo lo apoyan es más es más María pídele un video que te dé un video pero de día de día no oscuro así como donde las esferas que brillan dice el predador según Mr. Empirico una cebolla toroidal de la tercera dimensión vale Juan Pablo muchas gracias por esos 20 pesos buenas noches a todos gracias a los que están sacando yo creo que si es una cebolla porque esa evidencia me está haciendo llorar a ver estos manes piden pruebas como si lo paranormal te avisara cuando va a pasar o sea nada más te pasa cuando te las estás tronando como explícanos digo porque si esas vamos que dice estos güeyes que diciendo si no creen dejen que engañen a la gente pues total este que dice el güey de Mosón dice que las nubes son ovni oye si el otro día sacó las pinches nubes y dice y tiene forma de ovni por decir que tiene forma de platillo volador tiene forma de ovni que se lo creyó es que la gente no sabe distinguir que ovni es un majeto volador no identificado o sea que no sabes lo que es como puedes definir de donde viene cual es su intención etc mira lo de esta manera si llegas y me cuentas la historia más maravillosa sobre ovnis pero inmediatamente me dice que no se puede probar no tengo por qué creerte pues no o sea y no lo vas a poder demostrar ni tú ni nadie ese es el el punto interesante de que nadie nadie ha podido demostrar eso o sea y por más que lo hayan buscado y te aseguro bueno el máster y yo hemos estado en esto muchos años o sea no es como que lo negamos por negarlo ¿vale? además nosotros empezamos del otro lado exactamente nos conocemos las mañas ya al derecho y al revés pues sí y sabemos o sea ¿cuántos hemos visto charlatanes como Juanito Juan desfilar? ya está mejor ese como Carlos Díaz el padrino de Juanito Juan el Praudest Hill me tienen envidia porque contactaron ¿qué? al desiluminado de Juanito Juan y no a ustedes desiluminados gracias Arte Digital por esa por esa donación muchísimas gracias gracias pues sí mira nosotros no nos vamos a mortificar tampoco así como que ay güey crean no nos quieres creer adelante no o sea eso es lo interesante de los charlatanes que aparte de que les ven la cara ustedes vienen y los defienden o sea es algo es algo cabrón sí yo creo que ahorita el YouTube como dicen no está en la parte omnívora ¿te acuerdas? este ¿cómo se llama? Fernando J. Tellez Fernando J. Tellez para que veas no creo que tú este nena y el otro güey sepan quién es Fernando J. Tellez pues no ¿verdad? ustedes lo que les interesa nada más son las charlataneadas aunque Fernando J. Tellez pues navega un poco por allá Fernando J. Tellez es el único investigador o interesado en el fenómeno ovni paranormal que ha hecho un libro con técnicas verdaderas de investigación con protocolos de investigación cosa que te aseguro que ninguno de los que vas a ver en sus podcasts paranormales lo hacen podcasts paranormales solamente son podcasts de entretenimiento ninguno de ellos puede demostrar nada ninguno de ellos va a ningún lugar ya me decían oye ¿cómo es posible que fulano vaya o sea que fue el pepo de España a entrevistar a este güey y no hice investigación pues no ellos solamente van por la anécdota van por lo que lo que les les dejan estas cosas por el cuento por el cuento y lamentablemente como lo vimos ayer o sea muchas personas tienen esquizofrenia y la manifiestan como fenómenos paranormales ten cuidado ve como un verdadero especialista y no con charlatanes se supone que los ufólogos están cazando hombres todo el día y hay miles de ufólogos sin ninguna prueba contundente exactamente y hay hay telescopios sumamente potentes y no graban ninguna nave extraterrestre ah pero el argumento es que lo oculta la NASA güey hay gente gente particular incluso el mismo Correa que tienen telescopios y dime si tienen evidencias perronas no las tienen si hay mucha gente que nada más dice que tiene que está padeciendo fenómenos paranormales pues llamar la atención y eso es muy cierto hoy nos vamos a ir temprano porque tenemos otro otro programa pero bueno este salió un video de a ver si es este híjole es que no lo metí chihuahua tenía que verlo haberlo puesto porque es muy interesante déjenme lo lo coloco es de un supuesto este humanoide y sale en el noticiero hey what does it look like actually I don't know I can't even see it what the hell is wrong no it's straight up and down no no it has something on the side Robert yeah uh oh Iron Man sorry what is that estamos viendo lo que se supone que es un humanoide captado en en un video y está está causando polémica y todo esto y si muchas personas creen que que hay humanoides volando en en el espacio en este video que les voy a presentar a continuación es otro video de UFO of Interest que nuevamente súper recomendable para que se enteren de muchos casos de The Bunker que no tienes que esperar hasta el miércoles que los vamos a a presentar sino que está al día este Scott Scott que Scott Brando Scott Brando que es una eminencia en este tema también así que vamos a recomendarlo y aquí está lo que lo que realmente estábamos viendo pero ya con una ahora sí cuando se usa una cámara con definición lo que estamos viendo es es un globo con la figura de un soldado imperial master stormtrooper stormtrooper exactamente pero allí si está bien enfocado ya cuando coinciden con la misma hora el lugar y todo eso ya todo empieza a tomar sentido no era un ser volador que estaba si este video lo desenfocamos seguramente que se haría el misterio y tendríamos ese ese punto no entonces es esto lo que lo que realmente es ahora respecto a lo de Juanito Juan la profesión que estamos ya hablando va a tener una conferencia en México o sea y yo digo a ver si puede llamar a los extraterrestres si puede decir los extraterrestres van a buscarlo como perritos falderos porque lo interesante sería que en esas conferencias llegaran las naves y se manifestaran cosa que a mí me sorprendió porque cuando fue al congreso Jaime Maustán ¿por qué no llevó a Juanito Juan? la evidencia era mucho más contundente que los monijotes armados ¿no? sí piensen o sea piensen siempre con lógica este tipo de cosas de evidencias eso es lo que lo que debemos de hacer vamos a ver ahorita este ah sí estaba ese video pero lo había puesto en otro orden y no sé vamos a ver tantito a Johanna para para ver lo que presentó este miércoles y ver sus evidencias Maustán lleva más de 30 años diciendo que presenta pruebas que va a cambiar la historia yo lo conozco desde hace desde los 90 fui al al congreso de Acapulco por él en el 99 entonces son ya más de 30 años ¿no Máster? ya son son sí 30 25 años tienes de conocer así es a ver dice o sea que aquí se trata de todo lo fake no María no se trata de todo lo fake te voy a explicar en realidad como no hay evidencias reales de fantasmas ni de ni de naves ni nada de eso ni de contactados técnicamente todo es fake o sea si tú vas a ver a Johanna si vas a ver a este a Jaime Maustán es fake pero no te lo va a decir ¿sí? ahora de que nos estemos burlando considera esto ellos se están burlando de tu inteligencia si tú no haces nada ¿estás de acuerdo? que se burlen de tu inteligencia si tú estás de acuerdo está bien por mí no hay problema pero yo solamente te digo que yo no lo voy a permitir ¿sí? y si la gente está aquí y viene a vernos te aseguro que si viene y le mostramos los videos así muy seriamente se van a aburrir entonces venimos echamos desmadre y los embarramos y ya además además burlarnos es lo menos que podemos hacer ya sabiendo que ellos se están burlando de nosotros presentando tonterías exactamente o sea como la mariposa órale para la de Tomé en el juegue de roca gracias Jorge Andrés sí o sea creo que no entiendes bien el punto como a ti yo creo que estás en el punto donde quieres tratar esto con respeto porque uy y es que estás has comprado el el guión el speech de ellos que todo debe ser con respeto porque uy van a venir y te van a no te van a llevar en sus naves ni a ti ni a nadie así que mejor tómalo con tómalo con calma con desmadre vente diviértete y ya no va a pasar absolutamente nada ok son libres gracias gracias por darnos esa libertad ah sí cierto aparte Juanita es de pero ya insultó ya me insultó a mí ya los y no hay falta que que me hagan un canal yo creo que vamos a dejar a a a a este Johanna para mañana máster porque ya estamos en el en la el punto de las 11 y la vamos a dejar para mañana si no viene Alfredo Adame como prometió mañana hacemos concilio y nos vamos con todas estas evidencias que están quedando aquí en el en el tintero porque que hay evidencias hay ahora por supuesto por ejemplo Mariana Montoya Mariana Montoya si tú tienes una evidencia contundente chingona mándala mándala ciérranos el hocico al máster también mira es más aquí mismo yo les he dicho a ver a esos a todos los brujos que están aquí al al brujo mayor al menor al del medio a todos me la pelan les he dicho y que que han hecho esta bola de charlatanes te vamos a demandar no pendejos mándenme un brujo mándenme un hechizo mándenme algo cabrón te vamos a demandar no abogados que güey no demuestren su poder demuéstrenlo mandando una una pinche este maldición cuando ocurrió la supuesta maldición de Josué Velázquez cuando muere Juan Ramón el padre Guaso y tienen su accidente los de TV Azteca yo mostré el rostro de Josué Velázquez y me alcanzó la maldición me la pela también así que tengo evidencia o no tengo evidencia bueno bueno no tendré evidencia pero pues no sus superpoderes me hacen los mandados como el otro que decía que se llevaba de piquete de ombligo con los alienígenos a ver mándamelos para que me abduzcan ay aquí está aquí está una copia de un Maussan este que copia ¿no? el abuelito de Heidi que dice ve con Maussan y enfrenta lo me imagino que o sea estas personas no tú no sabes quién soy yo güey no han visto tu video del debate que tuviste con Maussan o sea ese es el problema con ustedes que vienen a defender a estas personas se avintan de a pechito y dan dan la vida por él y no tienen ni puta idea güey y se nota que son novatos sí sí güey ¿cuántos años tienes en esto? ¿dos? ¿tres? ¿estás en el proceso de omnívoro que estás agarrando todo lo que te presentan y te crees todo? ay güey no hombre dice yo con Maussan y enféntalo me imagino que él ni él ni sabe quién eres tú pregúntale por ti es una punta también por el máster de una vez exactamente las investigaciones empiezan desde el escepticismo el problema con la gente amaussanada es que todo lo llevan a su creencia en lugar de de tomar el fenómeno y ver de qué se trata no ellos ya para ellos es un fenómeno paranormal un fenómeno extraterrestre y lo que van a buscar es cómo justificarlo cómo hacerlo real así es palabra que identifica me la pelan todos los pinches los extraterrestres los contactados todos me la pelan mándenme un hechizo mándenme una nave que me que me aviente un pinche trueno algo así no sé un rayo saben seleccionar un comentario güey no voy a pasar todos los comentarios son un chingo de comentarios por ejemplo ya no le voy a hacer caso al por ejemplo aquí está el youtube escribe y escribe pobrecito yo lo sé pero escribe puras cosas que a nadie le interesan lo voy a poner nada más para que vean mira ve de niño en el campo vi una estrella quieta luego se separó en cuatro luces y avanzaron al norte sur este oeste y se quedaron quietas después se unieron en una sola luz y ya no se movieron no existían drones fue raro nuevamente o sea es que a la gente a la gente a los mausanitas estas cosas les maman estas cosas de las de las anécdotas puta les encantan y esto a mí no me consta que sea verdad lo que me está diciendo youtube o tú como ves master no pues no nos consta o sea de relato yo te puedo decir que aquí en mi garage tengo un dragón y ahorita me voy a dar una vuelta por el centro en él niégame que tengo un dragón en el garage así es el licenciado no el licenciado bariano no o sea licenciados no abogados no pero todos los brujos hechiceros chamanes y contactados y y que más me la pela maría del encapuchado yo ayer agarré la jarra con él pero se me olvidó sacar la selfie siempre siempre hace tus pendejadas pinche encapuchado negro nunca traes la evidencia definitiva por eso Jaime nunca nunca te va a reconocer no pero pues hasta Jaime se va a dormir a ir a los lugares de investigación eso de que se fue a dormir a los lugares me lo dijo a mí en cadena nacional en un debate que tuvimos y que él solito se ensartó diciendo que no pudo haber grabado seres que brillaban por eso la frase pero brillaban y a veces en los debates con Jaime ni siquiera se necesita debatir con él él solito va y se ensarta él solito va y se ensarta y luego todavía se enoja se levanta y dice me estás cuestionando porque no puedes sostener nada hizo ser quedar mal a la maestra Julieta Fierro Julieta Fierro diciendo que no sabía la maestra nada de ovnis obvio la maestra es astrónoma no es una charlatana y decía es que que tienen que hacer los astrónomos así lo dice el Jaime en el tema de los ovnis ah pero cuando este andaba invitando a Neil deGrasse Tyson y a mi Shio Kaku o sea por favor que se decida o sea toma en cuenta esas cosas para que consideres o sea a mí no me tomes en cuenta nada no es que se voy no se toma en serio hazlo si quieres pero a esos que los charlatanes siempre van a tener que manejarse como serios para que les creas obviamente no van a echar desmadre porque entonces ya no les vas a creer es parte de su actuar así es gracias Berito de hecho nunca no trabajé con Javier Maussan colaboré en sus programas pero no trabajé con él que no tendría nada de malo total cambia uno este madura y cambias tus expectativas que es lo que deben de hacer que es más real presentar una prueba verdadera o una charlatanería mira Jesús lo que pasa es que no hay pruebas verdaderas ese es el punto tienen que hacer charlatanería por lo tanto pues iba a ser más fácil ojalá existieran o sea nosotros tú crees que no estamos en la misma búsqueda de lo mismo estamos en el mismo punto de de búsqueda pero no se da y no por eso les vamos a mentir pues si es y como yo les he explicado muchas veces o sea yo podría o sea y se los he demostrado ¿no? que que en su momento pude haber sido el charlatán más más perrón más este consagrado porque es más en la mesa de Adame ¿quién creen que asesoraba a los charlatanes? o sea porque finalmente había un espectáculo me ponía hablaban de de luciferinos de satanismo y ponían la la estrella al revés o o marcaban las cosas de otra manera cuando dices no güey es que así no va ay la diferencia de nosotros es que nosotros ya no nos dejamos ver la cara así es la gente quiere creer y hay otro otro punto en realidad es que para nos pareciera como que de repente hay mucha gente creyente la verdad es que ya no afortunadamente si estamos ganando terreno pero desafortunadamente estos loquitos también van ganando pero ya afortunadamente ya este hay gente que ya o sea literalmente si están despertando porque yónicamente lo dicen lo manejan al revés y luego imagínate ya llegaron hasta contaminar nuestro congreso fíjate o sea y se ofalan de eso si alardean de su ignorancia quiero que investigues esto que es no sé que sea por eso quiero que lo investigues ok bueno si eres de Argentina María Montaña pues tuve una gente de Argentina hace 20 años vino y me reclutó para Canal Infinito y hoy día para History Channel todavía seguimos trabajando seguimos colaborando sí pero yo no me presto a a muchas cosas que a otros con tal de tener cuadros como Juanito Juan este como Juanito Juan con tal de salir en tele son capaces de todo yo yo pienso que por ejemplo Ana Luisa era así o sea porque era una maestra de escuela que no tenía mucha idea de las cosas ah pero quería salir en la tele ahí está terminó demandando Jaime ¿no? sí y perdió oye si nunca supe que quedó si perdió perdió ganó la demanda Maussan ay con eso y por eso está muy confiado en que va a ganar los 300 millones sí nada más que no es no es comparable el circo con Ana Luisa a demandar a todo un estado de otro país exactamente amigos pues nos vemos mañana mañana si vamos a hacer otro programa porque nos quedamos pendientes y a lo mejor a lo mejor viene Alfredo dijo que venía si no pues continuamos con esto ¿te parece Master? claro lo más seguro es que no venga porque me dijo que hoy me confirmaba o sea ya ya lo sacaron de la casa ya anda ya anda afuera pero él mismo se ofreció él mismo se ofreció no es cosa de que yo ande atrás de ellos y toda la cosa no es mi ustedes saben que no es mi estilo entonces Master ya las redes del Master están en la descripción del programa pueden verlo hoy no puso su canal no sé por qué para que no tronara el sistema así es cierto ¿verdad? sí fíjate que el StreamYard tiene esa potencia o sea tiene potencia como para sacar para las demás es lo que me he dado cuenta y por eso vamos a seguir trabajando con StreamYard que nos ha dado muy buenos resultados tenemos 426 personas viéndonos en vivo muchísimas gracias 106 de las cuales están en Next si les interesan esos temas aquí en Next yo creo que voy a tener que seguir poniéndolos si están de acuerdo déjenme un recado en Next ahorita lo voy a leer y este y vamos a seguir transmitiendo en Next porque en Insta no pasa nada y en Facebook pues tenemos bien poca gente ¿no? tenemos 7 personas ya que tenga la otra máquina hasta la luna transmito ábrale dale bueno pues nos vamos a hacer cuídense mucho amigos y no se dejen engañar por nadie y recuerden los charlatanes me la pelan y ustedes también díganle lo mismo porque nunca los van a poder embrujar nunca les van a poder demostrar un extraterrestre absolutamente nada de eso y los que todavía le crean a Juanito Juan pídanle videos nítidos ah si Jaime Maussar le mandó cámara ahí está bueno nos despedimos con este gran consejo de mi tía Nieves hay creencias de gente pendeja la mera neta mano la mera neta Gracias por ver el video.